Por decenas de años, este señor se ha dedicado a dejar a pie a decenas de conductores. Mi nombre es Héctor Cabello y yo ya tengo 35 años en este negocio, de levantar carros, automóviles, toda clase de tractores, trailers. Todos atrapados bajo la cruz de hierro de los remolques. En cuanto a su clientela... Me habla gente del público, me habla los oficiales, sea de la aduana, del puente, que se quedó un carro en el puente. El público que está hablando que, oye, dejaron este carro aquí, en el parqueadero este, no han venido por él. Y cuando hay que ir por él, Ismael Gutiérrez es el encargado de hacerlo. En las tardes, cuando sale la gente del trabajo y el carro no prende, están las llaves adentro, está afla la llanta. Cuando te quedas tirando la carretera, tienes que levantar al carro y al cliente. Levantarlo y, como afirma Ismael, tener que lidiar con el disgusto de no pocos clientes. Levantas el carro cuando estás con la policía y por qué te lo vas a llevar. Se ponen medios agresivos, pero... Pero lo cierto es que, según el propio dueño, en este negocio las amenazas están a la orden del día. Oh, sí, sí han amenazado y sí han venido, vienen muy bravos la gente. Hay bastantita gente que se pone medio agresiva, pero, pues, es parte del negocio. ¿Y qué te hacen? ¿Te amenazan? Nomás, de palabra, nomás. ¿De palabra? Nomás. De verdad, y se acuerdan de todo, de la mamá de todo, de verdad, cuando pasamos. Sobre todo porque para sacar el vehículo del corralón, primero, la persona tiene que hacerlo con todas las de la ley. El corralón tiene que representar ellos papeles o algo, unos documentos que el carro se le pertenece a ellos para que lo puedan sacar. Y segundo, tiene que abrir la cartera. Hay una cuota, ¿verdad? Hay que pagar por la arrastrada.